El Negro Mendo El Negro Mendo Como dice el Negro Mendo cuando se va a parrandear Como dice el Negro Mendo cuando se va a parrandear El que no tiene dinero no merece un trago de ron El Negro Mendo no va a parrandear El Negro Mendo no va al baleteo El Negro Mendo no va a parrandear mamá El Negro Mendo no va al baleteo Como dice el Negro Mendo cuando toca el acorrión Como dice el Negro Mendo cuando toca el acorrión La mujer que no se peina no la desven lleva a función La mujer que no se peina no la desven lleva a función El Negro Mendo no va a parrandear mamá El Negro Mendo no va al baleteo El Negro Mendo no va a parrandear mamá El Negro Mendo no va al baleteo El Negro Mendo no va al baleteo